Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tu quieres ser el ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey, hola que tal Mis amigos de Youtube, sean todos bienvenidos A un video más, aquí en el canal Un video muy épico Ya que muchos suscriptores, osea estamos a 10 de Halloween Y muchos suscriptores ya me están diciendo Android ya quiero ser mi personaje De Roblox versión Halloween O ya estoy empezando a ser mi personaje Versión Halloween, y pues He encontrado accesorios Y pues en su mayoría valen Robux Y pues todos están diciendo No es que Android como le puedo hacer Para conseguir estos lentes Esta máscara, estos Accesorios para personalizar Al máximo mi avatar Y pues yo les digo, chicos pues les voy a grabar un video Estuve viendo esto muy repetido En los comentarios, muchos me están diciendo Android Encontré accesorios en Roblox Pero valen Robux, como los puedo tener Y pues también muchos dicen Android me encontré esto, me encontré el otro Y me gustaría agregarlo a mi avatar Pero veo que cuesta Robux Y no tengo Robux en mi cuenta Y pues el día de hoy les traigo este video chicos Para que ustedes pues escojan ahí Se metan ahí a la tienda O el catálogo Y pues lo que les guste Por ejemplo si les gusta No sé Eh, a ver Aquí que hay chido No hay chido nada Pero, o sea Así como Como le estoy haciendo yo Que digo Bueno pues me gusta este sombrero Lo compro Madre mía Eh, me gusta Eh, no sé Que más me gusta A ver, vamos a ver Eh, me gusta Antes de todo mencionarles chicos Este es un tutorial que les grabo Porque pues obviamente Yo leo los comentarios Quiero traérselos Porque me lo están pidiendo muchísimo Muchos dicen Android ¿Cómo le puedo hacer para tener Robux? Pues el día de hoy les estoy grabando este tutorial Eh, ya saben chicos Eh, esto es completamente legal Eh, no es nada No vas a hacer nada Eh, ilegal Se puede decir El mismo Roblox te lo está ofreciendo Para que tú ganes Robux Lo que pasa es que hay muchos jugadores Que solamente entran a Roblox Eh, con el fin de jugar Pero también puedes crear Puedes vender Y pues muchos no saben O sea, si tú te metes a la tienda de avatares Sencillo Eh, vas a encontrar de que por ejemplo Te metes a estas pecas Que son, dice, pecas Eh, y quien las creó De Roblox Miren, o sea Aquí dice el nombre del arsectorio Que en este caso es estas pecas Esta cara con pecas Que se llama pecas Y dice que lo creó Roblox En este caso chicos Si ustedes Por ejemplo Encuentran otro accesorio Pueden ver Incluso desde aquí afuera dice Eh, Head Space Rooms Y pueden ver de que es de Yamilet Tatgear ¿Quién es esta? Pues es un jugador Es una jugadora de Roblox Que está Eh, ahí Lanzando accesorios Y tú también lo puedes hacer O sea Y así como eso También puedes lanzar tus juegos Y obviamente tus juegos Agregar Game Pass Agregar cosas Para que los jugadores Lo compren Y pues también ganar Robux Entre muchas otras técnicas Que el día de hoy les voy a enseñar Obviamente sin crear un accesorio O sin crear un juego Así que también van a poder conseguir Robux Sin hacer eso Pero como les digo Roblox tiene muchas cosas Que pues Obviamente todos estos jugadores Al vender Eh, por ejemplo En el caso de la muchacha Vender accesorios Pues está ganando Robux Y por ejemplo en el juego Al vender un Game Pass Se están ganando Robux O sea A su cuenta le está llegando Un montón de Robux Así que pues Chicos No me enreo más Comenzamos con el video Eh, como les digo Les traje este video Para todos ustedes Porque estoy leyendo los comentarios Ya saben Si quieren algún Algún otro video Comentenmelo Ya saben que todos mis suscriptores Cada rato que Que me están pidiendo un video Pues yo en caliente lo grabo Así que bueno chicos Comenzamos con este video Eh, sin enrollarme más Robux Ustedes van a abrir la descripción del video Y va a decir Robux Aquí el primer link Ya saben Si está en el móvil Pues lo tienen que abrir Y darle click O eh, si están en computadora Creo que también se mira A mí se me mira el link El primer link que tengo El caso es de que ustedes Le dan click a ese link Los va a estar mandando A un sitio web También se los va a estar dejando Fijado en los comentarios Como pueden ver Así como este Obviamente va a decir Robux aquí Igual que acá Y pues Ahí le dan click Y los va a estar mandando Directamente a esta parte Ya saben A Gaming Tech Y pues aquí comienza Lo interesante En este artículo chicos Es un artículo En donde te habla De cómo puedes conseguir Robux En Roblox Eh, muy sencillo Muy fácil Y de manera oficial Así que pues nada chicos Ustedes pueden estar visitando La página que van a tener En la descripción Y Eh, pues aquí te explica Todo lo que debes saber De cómo conseguir Robux En Roblox Eh, te explica Todas las técnicas Incluso hay Accesorios Incluso aquí Hay ítems Que te recomienda Que vendas Eh, los cuales Pues miren Incluso aquí te pone Una pequeña imagen Dice Permite a los jugadores Este equipamiento Eh, o sea Vendele a los jugadores Este equipamiento Y gana 20 Robux Cuando se venda Este, eh Este producto O sea Hay muchos accesorios Que están muy épicos Que tal vez tú no conoces En Roblox Y Además chicos Si ustedes van Al link O sea ya saben Van a tener el link En la descripción Todos los que entren Se vayan hasta abajo También Y comenten su nombre Roblox Les voy a estar mandando Robux Eh, ya saben que Pues es en el sitio web Gaming Tech Es patrocinador del canal Y pues vamos a estar Haciendo esto en conjunto Obviamente Ahorita Ya saben que tengo Mi grupo de Roblox Y vamos a ver A ver cuántos Robux tengo A ver Ahorita hay mil Todos los que estén comentando Pues por ejemplo Aquí ya están comentando La gente Ya hay comentarios Eh, hay bien poquitos Por hoja Así que pues Eh, vayan todos a comentar Ya saben A todos los que vayan Y comenten A ver, le puse acá A ver Perfecto Este si está chicos A todos los que vayan Y comenten Les vamos a mandar 777 777 Robux Madre mía Para estar bien Bien chido A ver Vamos a darle por acá Obviamente como les digo Yo les voy a estar Mandando ahí A todos los que participen Eh Vamos gente Miren no está Hay mucha gente que no Hay mucha gente Hay mucha gente Que no Que no ha comentado Así que Vamos gente Vamos Vamos Miren no está Que pedo Si está la cuenta O sea si está la cuenta Chicos Si está la cuenta Pero no No está bien escrita O sea Si, si, si Si está Pero no está en mi grupo Entonces Aquí está Miren 77 Madre mía Le falta un 7 Pero obviamente Si les diera 777 Pues Fuera un montón de Robux Y pues lo más Alcanzaría para bien poquito O sea Hay que intentar también Que ganen muchos O sea ya con 77 Ya Ya Eh Ya Es algo chicos Así que pues nada A ver vamos a salir por acá Madre mía Ahí está Así que ya saben chicos El link se los voy a estar dejando En la descripción Pero continuamos con lo que estamos explicando Eh Si ustedes van Y le clic Y ya que chequen esto Eh Por ejemplo aquí te explica Eh Diferentes Eh Cosas que están bastante interesantes Por ejemplo La opción de reclutamiento Aquí como pueden ver Tiene esta opción de reclutamiento Es de ustedes le dan clic Y eh Te manda a esta opción Eh Oficial Al foro oficial De desarrolladores de Roblox Gente Aquí donde La gente Por ejemplo Está pagando Por si tú sabes Algo de Roblox Por ejemplo Eh Voy a ponerlo en español Para que ustedes miren Y pues por ejemplo Aquí Están contratando A un scripter Para hacer un arma En un juego de Roblox Eh Y pues aquí si te metes Te explica Cómo va a estar el trabajo Dice no Pues Eh El pago Eh Aquí te dice lo que te están pidiendo No Que un Un arma para que se golpee Eh Para un muñeco Aquí te explica lo que es el juego Y aquí dice Lo que te van a pagar Dice Dependiendo de la cantidad de tiempo Que se tome a hacer Que le tome a hacer esto Y la cantidad de trabajo Le van a pagar Desde Un K Hasta 2 K 2.5 K De Robux O sea 2500 Robux Eh Y pues Está bastante épico Chicos Como pueden ver Aquí te dice Eh Cómo lo contactes Y pueden ver Que aquí Hay personas Ya que le dieron Me gusta Hay personas Que están comentando Y pues Eh La verdad es que Está súper épico Gente Como pueden ver Aquí te puedes Encontrar de todo Por ejemplo Ya vimos este Y ya aparece Un poco más Más grisáceo Eh También Tenemos este De que pagan 450 Robux Por un constructor O sea Están solicitando un constructor Gente Así que O sea Se encuentran de todo Por ejemplo Un programador Le pagan de 10 mil A 100 mil Robux Eh Obviamente Hay veces Que te invitan A un proyecto Hay veces Que se pueden Encontrar proyectos Por ejemplo Aquí chicos De personas Que dicen Ey Pues ocupo Alguien Que me esté Ayudando Compartir mi juego Con sus amigos O por las redes Sociales Y pues También Como les digo Aquí Te puedes unir A un grupo De desarrolladores Y encontrar Trabajo Así que Pues nada La verdad Está súper épico Gente También Si le dan Aquí Este botón Rojo Donde dice 5 maneras De ganar Robux Te manda A esta parte Es otro Artículo Que te explica Aún más cosas 5 métodos Para conseguir Robux Que están súper buenos Ya saben Que aquí Incluso te explica Cómo es que Empieza Todas estas cosas De Roblox Etcétera Etcétera Incluso Para los que no sepan Hay una opción De Roblox El cual se llama Roblox Skills El cual ahorita mismo Ustedes se pueden unir Aquí como pueden ver Te explica Roblox Skills En donde Chicos Si ustedes le dan click En este caso A ver Ahí está Como pueden ver Tengo que darle I grade Y pues puedes postear Un trabajo Por ejemplo Si yo le doy aquí Post A Job Es una opción De Roblox Para buscar Trabajo En Roblox O sea Para tu poder Aquí tu pones tus Habilidades Por ejemplo Miren Si regresamos acá Aquí dice Pon tus habilidades Skills No sé Yo sé Crear ropa O yo sé No sé Tengo Sé manejar redes sociales O así Y pues Tú dices Cómo Cómo te gustaría Que te pagaran Con Robux Con Dinero O un porcentaje De lo que se haga No sé Si hacen ropa O te enseñan A cómo hacer algo Te den un porcentaje De eso Y aquí puedes poner La compensación Cómo Cuánto cobrarías No pues A mí me gustaría Ganar Mil Robux A la semana Y pues Ahí tú lo publicas Y Roblox Si está solicitando Personal Te va a contactar O si ellos conocen A alguien Que esté solicitando A alguien Por ejemplo Si tú le pones Que sabes diseñar juegos Y hay otro creador De juegos Que está solicitando Un apoyo Pues Llegan a un acuerdo Entre ustedes dos Y pues la verdad Está súper épico También chicos Tienen la opción De vender ropa Tienen un artículo O sea Si tú te das ahí Tienen un artículo especial Para cuando te explica Paso paso Lo que tienes que hacer Para vender ropa Cómo vender ítems Si tú quieres vender Tu camiseta Vender Por ejemplo No sé Accesorios No sé Un sombrero Aquí te enseña también El tutorial De cómo vender ítems Entre muchas otras cosas más También ya saben Que existen los promo codes Si le dan aquí Pues los manda A una página Que tienen ellos En donde están Todos los promo codes Funcionando de Roblox Así que bueno chicos Ustedes que opinan De esto De todo Pues este artículo La verdad es que Les va a servir bastante Muchos también Me están preguntando De que si Cómo le pueden hacer Para conseguir robos Pues ahí está la respuesta chicos Ya saben que Si ustedes Quieren conseguir robos Es una de las formas Bastante fáciles De conseguir robos